Estoy con ella, pero pensando en ti Al igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí Aquí quedó tu perfume, de aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay mami, quiero que regreses a mí Aquí nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón, te quita el mal Yo sí tomé la suerte, más que convertiste en mi religión Ya estaría cabrón, volver a comerte Sé que el sabor de coco, que no nos usen cuando te toco Ay mami, no cabe lo que nosotros Porque mi mamá me tiene loco, la boca loco Sé que el sabor de coco, que no nos usen cuando te toco Ay mami, no cabe lo que nosotros Porque mi mamá me tiene loco Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Ay mami, quiero que regreses a mí Porque nada sabe igual, desde que te comí en Miami Baby, quiero hacerlo como antes Con esa maldita, con esa maldita, con esa maldita ¿Por qué nada está igual, desde que te conozco, amén? ¿Quién es el sector? ¿Quién es el sector? ¿Quién es el sector? ¿Quién es el sector? Mambo Kings DJ Luyan dice